Que quiere decir que si bien la Torah te pide que vos controles Mahjabat y Murimahasen, que tu pensamiento, tu acción y tu palabra sea para ayer, igual. La Torah te dice que tenés que intentar hacer un intento. Un intento, lo has tu hecho, ya lo sé. Un intento, tenés que esperarte, tenés que luchar a ver, a ver si mi unidad de G se la puedo trabajar. Pero más de intentarlo, no. Hay una gran diferencia. No habla Rayonara. No habla Rayonara. Si es mucho más profundo al revés, no diganle maliuta. ¿Cómo voy a hablar mal del otro? Es mucho más profundo. Porque realmente, no nada más que... Tengo unas ganas de contar, pero... No sé, mañana te cuento. Tengo unas ganas de contar y no habla. Otra cosa es... ¡Jaram! ¡Jaram! ¿Cómo voy a hablar del daño que le voy a hacer? Y te agarra todo ese dolor. ¿Cuál me lo hace más profundo? El primero o el segundo. El segundo. Porque mucho más... Ella dice que no. Que si no lo sentís profundamente, lo vas a decir. No es así. A vos te cuesta muchísimo la media así en verano. Si no tenés otra, pues no encontrarás y tenés o es así o no hay. ¿Qué haces? Y al revés, sentís odio, fastidio. Pero haces igual. Bueno, hace poquito. Acá no estamos pidiendo que hagamos. No importa. O lo vas a hacer, no importa. Acá no estamos hablando que tenés que engañar, hacerlo descontente. No, no. Lo tenés que hacer, tenés que obedecer. Tenés que obedecer en la vida. Quizás hace falta de bitul y querer mostrarse que lo hago porque me va bien eso. No. Te cuesta. Te estás esmerando. Te bitulias, como hablamos en los yurí. ¡Y listo! Y a Yem te lo pides y lo haces porque tengo cara larga. ¡Ay, no! Perfecto. Es un agregado. Pero nunca la simjá va a ser un componente. ¡Ay, no! Lo que pasa es que como no estoy tan concentrado en este momento, mejor me entró una clase de lectura. Aquí un día desconectaba. ¿Conocen chicas que vienen y están? Corazóncitos. ¡Ah, entonces como no estoy con la cámara! ¡Ojo! Hay veces que dibujar concentra. A mí dibujar me concentra. Cada uno es... Yo soy por ahí de chicos que les digo a los niños. ¡No! Es verdad. Pero en línea general... Es que es verdad. Es verdad. Pero en línea general... Hay que tener que concentrar más. Claro. No es chiste. Es verdad. Más en ese corazoncito. Ahora, ¿qué pasa? Hay chicos que es normal que se concentran así. No, no, no. Lo digo en general. ¿Vas a venir a una clase solo cuando te sentís inspirada? ¿Vas a hacerte fila? Ahora no estoy en power, ¿viste? Media... Tenía colgada... No, no, no. ¿No vas a hacerte girar por eso? ¿Qué vas a esperar? No. Más yabá de unimase No se condiciona. Es lo que está acá en el ejemplo de la ropa. Y ahora vamos a ver el detalle. Lo que dice acá es que uno tiene que tratar de trabajar... Que su midot arranque en automático. Que no esté toda la mañana luchando con... A ver, poné un poco de sentido y emoción y fuerza y ganas. Estudio un poco de Tania. Metete un poco más en jasidut. Trata de llenar tu corazón de emociones. pero en lo concreto a nadie le interesa hasta donde llegó tu sentimiento es más está explicado en Hasidut algo terrible que acá no lo dice a lo último del Mahamar con estas palabras pero en otro lugar si lo dice así acá lo dice parecido que lo único que llega impecable del Shamaim acá es la parte concreta porque las Mahshavot y las emociones no Mahshavot, la emoción y el sentimiento es distinto al sentimiento que puede tener ella la que puede tener una mujer super tzadek que nunca estudió nada de judaísmo el sentimiento va variando en cada uno la acción es igual la del Rebe, la del que en la vida se puso este film por primera vez, se lo puso en la quinta avenida, al hombre asimilado que le dicen antes de morir es el Shamaim en la acción son todos iguales y en la acción no nada más somos todos iguales llega impecable lo que Hashem quería como yo lo hago a nivel emocional ahí hay muchas diferencias la intención es un componente la cabana de la Mitzvah es un componente la cabana es el valor agregado es hacer que la Mitzvah tenga el, el, como se podría decir la energía espiritual pero la acción concreta está si tu marido llega a tu casa y no hay cena se pudre todo si hay cena y ahí aporta una sonrisa está mucho mejor pero que haya para cenar no todos los días vas a estar tomada mi vida, acá está la cena no te engañes concretamente tenés que triunfarte por él si te toca cocinar no, viste, no soy machista si te toca cocinar entonces, ¿qué quiere decir? que en la acción concreta todos estamos ordenosos y todos tenemos la posibilidad y tal cual lo que Hashem hizo se hace en la parte emocional en el camino de los malajim tiene mucha emoción mucho más que nosotros los Serafim, los Hayotas Kodesh ni hablar que tiene una pasión increíble y lo que nosotros podemos sentir es apenita nada se lo está cambiando todo como que en Abodot Hashem lo principal es la acción la palabra y el pensamiento incluso el pensamiento mostrado acá lo podés dominar que no venga un pensamiento malo pero podés decir decido ahora distrar la mente concentrarme en otra cosa una pregunta si no es para Hashem es lo mismo la acción yo hago te fila no están todos esos cielos y los malajim que están codificando pronuncia las palabras y chao pronuncia las palabras del texto pensando lo que decís y ya está no hay todo eso que a ver si pasa depende de lo que pensé claro porque hay mitzvot que la cabaná tiene que ver con la maha shabba maha shabba digo ni más está la maha shabba no en el sentimiento hay mitzvot que tiene que ver con amor y temor hakemate amar Hashem ahí nadie me la preguntó el Rambam dice como son esas mitzvot le ponen en duratashem porque más del pensamiento no te puede pedir la halajah la halajah te pide acción palabra o pensamiento donde la Torah dice ama shem o te vea shem que dice la halajah concéntrate en la grandeza de Hashem para amarlo y para temerlo pero más que la maha shabba no te puede pedir la halajah si no estamos todos actuando si no nos vemos como muchos no estamos para eso dice acá ¿para qué estudio tanto? de zehu porque acá dice ma shfim o to ¿me escuchaste lo que decía el párrafo 3? tenes el ishtadet tenes el ishtadet y dice tu trabajo cada uno tiene una nitzot de tzadik adentro por eso uno se une con el tzadik para no hacer una vera para elevarse más veyé shlomad de zehu shatsivuil agarok shivam amim milihboshet atzamulitzhi bejoldo salteamos todo la letra de la letra pero lo repite para aclarar otro detalle que no había entrado ahora si no nos vamos a llegar a terminar el maha mar ¿está bien? dice así ¿por qué es más fácil controlar la palabra el pensamiento y la acción que el sentimiento porque son lebu shim agarok dice la ropa te la podes cambiar mientras tenga que ponerte ¿no? pero muy fácilmente pero cambiar tu ser o ahí si quieres cambiar tu propia persona ahí tenías que hacer alguna intervención quirúrgica ¿se entiende? dice así la ropa es imprescindible la ropa es imprescindible para la persona de todas formas la puede sacar y no tiene que ponerse específicamente esta ropa puede usar otras así también son vestimentas del alma vos en ese momento vos en ese momento vos en ese momento te disfrazaste de acción te disfrazaste de palabra te disfrazaste de pensamiento pero vos no sos eso mismo ¿está bien? la palabra y la acción incluso el pensamiento que es constante lo podes pasar de uno a otro ¿está bien? ¿está bien? Hasidotacán no lo trae porque se llama legush amyujan amyujan es el legush que está más unido a la persona es el pensamiento la palabra y la acción puede dejar de pensar o hacer en este determinado momento pero pensar no entonces lo que puedes hacer es cambiar tu pensamiento negativo distraigo la mente y me concentro en otra cosa pero el razonamiento en sí y las emociones se llama mahutanefesh ¿qué es mahutanefesh? la esencia del alma para cambiar hace falta una ayuda especial del Shabbat no es algo natural cambiar nuestra Mahshabbat ahora miren lo que dice acá hasta ahora ¿qué venimos diciendo? de que como es tan difícil cambiar la midot no es para todos viene el rebel estaot y dice que no es así no es porque es más difícil porque es más importante y a Yem le importa más eso hay los Tzadikima el problema de ellos ellos tienen su trabajo a Yem le es más importante tu mahshabbat y uri mahase que tu midot entonces ahora sí estamos yendo al otro extremo ahora se pone interesante hasta ahora decíamos no te da cuero podes controlar mahshabbat y uri mahase hasta lo que llegas llegas acá dice el rebe en el ot bab que no todo lo opuesto mahshabbat y uri mahase es más importante y es mucho más les nogea les interesa la intención de que el hallo el juro más eso que el amidote y todo lo demás espiritual ahí vemos el punto central que se acerca que haga una mitzvah no le invites a un señor que se inspire y llore y prenda la vela emocionada que prenda la vela aunque está en contra aunque le molesta aunque tenga que correr y te diga por vos me perdí de este trabajo y le pusiste a un tipo que terminó insultando que el tipo haga la mitzvah la acción es más importante a ver si la podés agregar acompañarle a ella el sentimiento matuma la imche y el himno viaja pero la bodata yem no pasa por sentimientos y emociones es acción si pero uno no se siente en sintonía con la yem si no hace las cosas con sentimientos porque estamos asimilados espiritualmente porque pensamos como los goyim que los mitzos son espirituales que ir a la iglesia es a sentir estamos asimilados por eso pensamos así estamos asimilados y por eso la persona que no lo siente es un perro porque si no es tan sagrado como yo que siente el Shabbat que era la casilla de la gente no pero yo no hablo para la gente hablo para mi misma para vos para vos para vos como vos te sentís con la yem vos pensás que deberías ser casi un ángel casi un ángel deberías sentirlo casi parecido a Dios y no lo sentís tan como lo sienten los ángeles y te equivocaste en tu percepción del judaísmo el judaísmo no es un sentimiento es una acción justamente estamos asimilados ideológicamente no no porque uno está acostumbrado a que con una persona se comporta de manera coherente que si yo digo algo o siento algo con alguien voy a actuar de manera coherente entonces con la yem uno piensa que es lo mismo aunque no es lo mismo claro ¿sabes por qué? porque con una persona tenés que ser careta porque tu directora que te contrató en la escuela tenés que caretear ¿qué le vas a decir? no me gusta su proyecto ¿sabes? esto es una basura con la yem que estés sincera a tu novio ¿qué le vas a decir? cuando tenga mi llato va ¿sabes qué? ese perfume espantoso me da ganas tu mamá a dos por tres no 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 se debe regalar al novio que tiene que quedar bien después se lo tira a ella pero ¿qué haces? ¿qué haces? caretías con la yem no tenés que caretiar tienes un vínculo de un padre un hijo padre cuesta esto no puedo no hace si no te sale no hace falta el sentimiento a la acción te voy a contar ahora cuando hablas con a yem no vas a hablar con una maleducada no estabas hablando de ser un grosero con a yem pero en tu trabajo tu abudate a yem ponés sobre la mesa a tu persona y analizalo y soportate entendete y perdonate que te cuesta si te cuesta te cuesta las cosas si va a caer rotables no estamos actuando para la careta estamos actuando para estirar el shiur el vidrio si trae los años lo tiramos ¿se entiende? o las cosas son de en serio o son hacky si es un hacky está bien no pasa nada qué lindo hermoso el shiur se aguantó una hora no te gusta no te gusta como yo le digo no le gusta no bien después le filmo igual seguimos vamos a ver ahora cómo la acción es superior a las milot desde ese inyán que el machyabat y el humase es el humase y el humase y el humase que el machyabat y el humase no te gusta y el humase es no te gusta el interés hay una intención más importante en la acción pensamiento y palabra es el humase el humase vean desde ese el humase no te gusta no nada más porque esto puedes hacer y la otra no refíjese no que hay oter es porque es más importante en tu misión específicamente machyabat y el humase yo acá no voy a entrar a todos los detalles pero voy a decir en general en un ejército que es lo más importante que desfilen todos derechos o que estén todos súper enganchados con el general lo odian en general lo odian pero saben que hay que defender a un país que ayude entonces parte de todo son estas estructuras ah pero no lo siente que bien pero no lo siente lee más nogeashem nuestro bitul activo que toda la si no me entendés mejor todavía porque en donde entendés vas a decir ah es por esto ¿saben lo que dice el mitra el rebe? y cuando uno educa al hijo y le da explicaciones lo está destruyendo el hijo tiene que decirle esto es porque papá te lo dice en donde le das un motivo lo destruiste lo haces débil porque él empieza a ver la misión con una interpretación donde le doy la interpretación pero no es por esto no es por lo otro dice el rebe el rebe el mitra el rebe querés poner a tu hijo firme en las cosas elementales de la vida no dormir a hablar y levantar no le expliques nada lo debilitas decirle porque papá te dijo ahí le está dando fuerza porque él sabe que lo está haciendo como algo totalmente incuestionable eso es mashabat y muri magaset ¿qué mito tiene mi dot? mi dot agregado cuando ya tu mashabat y muri magaset está espectacular vamos a sumarle mi dot pero condicionar mi acción mi palabra mi pensamiento hasta que lo sienta no lo haces nunca dice así la ropa viene de un origen superior a la persona misma ¿cómo sabemos eso? yo te digo ¿qué pasa? vamos salimos a un casamiento por ejemplo ¿qué conto estás? me estoy arreglando ¿qué te estás arreglando? estás bien descompuesto y te estás arreglando se descompuso el coche y lo estoy arreglando no la ropa genera un encanto una belleza a la persona que la persona misma no tiene posibilidad de hacerlo la pintura todo lo chapipintura todo eso y si se puede notar en la práctica dice el rebe la ropa en belleza de la persona está en forma envolvente como Rabio Hanan llamó a su ropa quienes me honran ¿cómo llamaba Rabio Hanan a su ropa? quienes me honran porque en su origen la ropa tiene un nivel espiritual más elevado que la persona misma es raro esto ahora entienden por qué tanto shopping y tanta ropa acá tiene el origen porque es tan espiritual la ropa y tres horas en Zara ahora está la liquidación aprovechen así también está en el lebu de lefesh cuando vos hiciste una mitzvah con tu que son todas las mitzvah incluso las de agua y la como explicamos antes estás conectándote con un nivel mucho más elevado de que si estás súper emocionada por un ma'ase que contaron y te sentiste re cerca de ayer así es acá melajen al idea machshabah diburu ma'ase de taller mitzvot shema lefesh elokit na'ase aliaba neshama si vos querés elevar tu alma no busques emociones principalmente después la emoción se va no agregado busque acción concreta y tu alma se va a elevar y mire lo que dice acá le mali o ter mikro mifishi y mitzad azma mire dibujar el pizarrón sí marcado qué es dónde está situado el nefeshelokit el nefeshavah mitz y la mirot y todo es un pequeño dibujito ¿qué es el nefeshavah el nefeshavah el nefeshavah lo dibujamos en el color rojo sí está bien corresponde sí está eso estamos así si vos querés te lo voy a llevar nefeshavah el 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 instinto animal es lo superficial los deseos de lo físico y todo eso para hacer una pizza tiene que ver el deseo de lo físico para casarte para ganar plata para darse de acá tenés que tener un deseo a lo económico conectarte con la materia y a través de que te conectaste con la materia llevas adelante la fusión espiritual a la vez el nefeshavah el nefeshavah está vestido en nefeshavah está arriba que el nefeshavah está arriba que el propio ser de la persona pero si lo utilizas para mal musarela si hagas el nefeshavah si hagas tu nefeshavah en el nefeshavah el nefeshavah el nefeshavah la ropa de nefeshavah está llevando a un descenso al instinto animal mucho más bajo de lo que es el instinto animal por sí misma termina cayendo también su alma pura para que la persona viene al mundo para seto en lo concreto pero como estamos rodeados de otras religiones donde todas las misotas son espirituales no hay que decir la verdad y en nuestra Torah todas las misotas son físicas en ninguna religión no te hablan de cómo estás en el zapato es cómo bañarte cómo vestirte no se meten en tu vida ayer te dice tu vida y yo somos una sola cosa y tiene que ver con tus cosas físicas a nosotros nos cuesta aceptar que la misotas tiene más valor activo que lo emocional en otras religiones el amor que es odio es odio es odio porque estamos infectados así es porque ayer estamos asimilados ideológicamente no se trabajan en tu machsabas y no ni más la misotas van a purificar porque la misotas van a atrás después de la misotas van a purificar quiere decir en concreto que si estabas muy preocupada porque no lo sentías despreocupate intentalo nada más pero si estabas esperando sentirlo para hacerlo te equivocaste de religión en el judaísmo la acción es lo más importante y el sentimiento es lo que agregamos lo que ponemos la fuerza que le damos lo importante es la acción hasta el jueves a las 8 clases de Tania de la ciudad gracias gracias